...para que te venga, te venga. ¿Vamos a jugar en el 43? ¿Vamos a ir a jugar en el 43? Pero en ese proceso me cruzó. Hey, 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 no, no. Okay, 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 you want it back? There you go. ¿Vamos a jugar en el 44? No, no, no. No, 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 no. You chewed him all to pieces, papi. Quit now, that hurts. Oh, 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 oh Gracias.